El fuego de tu amor me quema Oigo tu voz, que me canta el oído al bailar Me parece algo tan familiar, te conozco de alguna otra vida No es un error, tomar eso que nadie nos dio Que pecar el hombre del amor, no es pecar cuando nadie nos mira Sé que hay más, me rompió el corazón, me rompió el corazón a mí Yo sé muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti Entonces vamos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error, el fuego de tu amor Recalparamos al infierno, en este momento se vuelve terno Te juro que no hará falta pedir terror El fuego de tu amor me quema Me quema El fuego de tu amor me quema Me quema El fuego de tu amor me quema Sé que hay más, me rompió el corazón, me rompió el corazón a mí Yo sé muy bien, yo sé muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti Que, 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 que nada Entonces vamos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si empezamos no es un error El fuego de tu amor me quema El fuego de tu amor me quema El fuego de tu amor me quema El fuego de tu amor me quema